Bueno, vamos con los protagonistas. Hablaron precisamente hoy en la conferencia de la prensa el jugador defensor de Municipal y quien también vistió la camiseta de comunicaciones, Gallardo. Esto fue lo que dijo el defensor escárlata. Mira, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, estar bien ordenados. Creo que el orden va a ser importante para poder sacar un resultado positivo. Y si estamos bien ordenados, pues la verdad es indiferente quién está enfrente. Obviamente tiene jugadores de muy buena calidad, individual y colectiva. Pero nosotros tenemos que ver lo nuestro en este aspecto. Bueno, creo que en este caso nos sirvió mucho el descanso porque veníamos de una serie de partidos que la verdad es que sí afectan un poco y creo que a ellos también les podría afectar ese aspecto. Mira, el pasado con el pasado la verdad no puedes vivir definitivamente en este torneo. Claro, obtuvimos un 1-0 en ambos partidos a nuestro favor, pero eso no determina lo que vaya a pasar esta semana. Entonces nosotros tenemos que saber que ahora es borrón y cuenta nueva, como lo decimos. Entonces tenemos que salir a ganar los dos partidos. Borrón y cuenta nueva. Creo que no hay una mejor frase que podría mencionar Gallardo para estas instancias porque es precisamente eso, no es ganar o ir a casa para estos dos equipos.